Bienvenidos a Leemos Juntos, un espacio hecho para todas y todos los peruanos donde vamos a descubrir, imaginar y transitar nuestro camino como lectores y lectoras. Y no olviden que este programa es para niñas y niños de primaria. ¡Hola a todos! Carola, ¿te pasa algo? Estoy preocupada. ¿Y qué te preocupa? Es que mi papá le ha regalado a mi abuelita dos cuyes que teníamos y entre ellos estaba Rayito, un cuy que vine a ser y que cuide como si fuera mi mascota. ¡Oh! Pero no te preocupes, seguro podrás ir a visitarlos. Pero, ¿qué pasa si cuando puedo ir a visitarlos ya no está Rayito? Creo que tu abuelita va a cuidar muy bien a Rayito. Y si ya no está, creo que será por alguna buena razón. Mmm, bueno, eso sí es cierto. Sí creo que estarán bien cuidados por mi abuelita. Profesora, ¿le cuento algo? Dime, Carola. La verdad, la verdad, cuando converso con usted me hace sentirla. Me hace ver las cosas desde otro punto de vista. Siento que es mi amiga. Ay, gracias, Carola. Creo que la amistad tiene mucho de eso, de eso que estás diciendo, pero también de otras cosas. ¿Y con quién más te sientes así? Pues, con mis amigas y amigos. Cuando jugamos, o estudiamos, o cuando nos contamos lo que nos pasa y todos nos ayudamos. Y también cuando vengo al programa a compartir historias con todas y todos los que nos escuchan. La amistad es un sentimiento muy bonito que tenemos con quienes nos ayudan a ser mejores personas y a sentirnos bien. Y por eso me gustaría que escuchemos una canción que habla de la amistad. ¿Cómo se llama la canción? ¿Usted la compuso? ¿Quién la va a cantar? A ver, una pregunta a la vez. Se llama, ¿Tienes un amigo? Y la ha escrito Luz Ramírez Ojeda, a quien ya conoces. ¡Claro! Yo la entrevisté una vez. ¡Ajá! La canta Katia Campodónico Balcarcel y la música la interpreta el artista plástico y músico Raúl Francisco Vázquez Escalante. ¡Guau! Ellos son unos buenos amigos de este programa. ¿La escuchamos? ¡Sí! Amigos y amigas, ¡escuchemos! Si tú tienes a quien tus problemas, contar, si tú tienes con quien ir a jugar, si tú tienes con quien estudiar y mejorar, si tú tienes a quien puedas ir a ayudar. Tienes un amigo que estará contigo, tienes un amigo, él será tu abrigo. Cuando llueva, 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 cuando Si tú tienes a quién a tu cumpleaños invitar, si tú tienes con quién rompecabezas armar, si tú tienes con quién en la escuela almorzar, si tú tienes a quién en Navidad saludar. Tienes un amigo que estará contigo, tienes un amigo, él será tu abrigo, si tú tienes con quién a la escuela asistir y dicen alto, rapidito, ¿cuándo van a discutir? Si tú tienes con quién soñar de grande, ¿qué harán? Y juntos lo hacen real con muchas ganas de triunfar. Y si tú tienes con quién esta canción cantar, ¡pues hazlo! Tienes un amigo que estará contigo, tienes un amigo, él será tu abrigo. Cuando llueva, cuando truene, cuando el dolor te mueve, cuando el sol salga muy fuerte, cuando el viento te lleve, cuando con la pelota quieras jugar, cuando con las crayolas quieras pintar. Tienes un amigo que estará contigo, tienes un amigo, él será tu abrigo. ¡Y que viva la amistad! ¡Que viva! Yo quiero mucho a mis amigas y amigos, pero, ¿quiere que le diga un secreto? A ver, dime. A veces me he peleado con algunos de ellos. Bueno, yo también he discutido con mis amigos, pero seguro conversaste con ellos y se amistaron. Sí, profesora. Una vez que hablamos, nos amistamos rápido, como dice en la canción. ¡Qué bueno, Carola! Niñas y niños al igual que en la canción. ¿Qué otros momentos comparten con sus amigas y amigos? Profesora, ¿usted habla con sus amigos? Sí, con algunos. Con otros, no tan seguido por su trabajo. Pero siempre recuerdo cuando éramos niños y juntos pastoreábamos nuestras ovejas. Juntos le poníamos las cintas de colores a nuestras vicuñas. También juntos venerábamos a nuestro santo patrono con una danza. ¡Ay! Lucía y yo tejemos juntas. ¿Sabe qué es el tejer, no, profesora? Sí, Carola. Sé que tu mamá te enseñó y que ella es una yacha, una sabia tejedora de su comunidad. Sí. ¿Sabe dónde nació? En el centro poblado de Escorno. Allí donde hacen tan lindos tejidos. ¡Ah! Escorno. Queda en el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la región Apurímac. Sí, profesora. ¿Usted conoce? El profesor Einer me ha hablado de ese lugar porque él ha enseñado ahí. Cuando me contó de Escorno, recordé la amistad de mi madre y las demás señoras de mi comunidad que se reunían en el centro de tejido del pueblo, haciendo prendas para las familias. ¡Ay! ¿Cómo lo hace mi mamá? ¿Sabe, profesora? A ella le pediré que me ayude a hacer mi piñi para tejer una bolsita para mi amiga Lucía. Las asas las tejeré como hulandillas. Lo demás, con base de puitu y chumpi. ¿Y qué es un piñi y qué un puitu, chumpi y hulandilla, Carola? ¡Ah! Piñi es mi tablilla para ordenar mis hilos. Hulandilla es un tejido facilito nomás, que se usa como el sesgo en las faldas. Puitu es tejer como rompes y chumpi es tejer figuras distintas. ¡Qué interesante, Carola! Lucía se pondrá feliz. Sí, eso espero. ¡Ay! Es muy bonito recibir un regalo hecho por nuestras amistades, porque significa cariño, tiempo, materiales, en fin, porque han sido preparados especialmente para quien lo recibe. Como este programa que hacemos con tanto cariño para nuestras amigas y amigos de primaria y sus familias. Así es. ¿Y qué tal si ustedes en familia conversan sobre lo que harán cuando puedan ver a sus amigas y amigos? ¡Sí! Bueno, Carola, llegó la hora de despedirnos. Pero, profesora, ¿puedo cantar una canción para todas y a todos los que nos escuchan? ¡Claro que sí! Y con eso despedimos el programa. Hasta la próxima. Los dejo con Carola y su canción. Profesora, se llama Yo valoro. Yo valoro. En cabina, por favor, apaguen la música. Esta canción se la dedico a todos y a todos los que nos escuchan. Y a la profesora Marita, claro, por alegrarme todos los días. Yo valoro lo que siento a tu lado. El calorcito de paz en mi corazón. Cuando me siento preocupado y asustado. Y tú me ayudas a encontrar la solución. Chao a todos y a todos. Que tengan un gran día. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero